La situación que estábamos comentando un poco antes, la salida de Mbappé sí o no. Futbolísticamente, yo si fuese Mbappé, yo me quedaría. ¿Cómo? Es un año, ¿no? Claro, 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 claro. Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, cuidado. Un segundo, un segundo. Bueno, yo no tengo ningún tipo de dudas de los que estamos hablando. Los buenos jugadores se entienden entre sí. Y cuanto más mejor el jugador esté a tu lado, mucho mejor. Y acaba de llegar el mejor. El jugador, evidentemente, tiene más posibilidades de ganar la Champions con el PSG que con el Real Madrid a día de hoy. No estoy de acuerdo. Luego, 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 luego el fútbol tiene sus cosas y te puede eliminar cualquier equipo y demás. Pero a día de hoy, sobre el papel, si no ahí están las casas de apuesta, Julián Gil, veremos quién da favorito. Y aparte, aparte de eso, lo que quiero decir también es que eso no quita que Mbappé quiera acabar en el Real Madrid. Exacto. O sea, porque yo estoy seguro que Mbappé quiera acabar en el Real Madrid. Sí, pero entre entrar en una guerra con el club y poder disfrutar un año con Nymar y Messi al lado y poder optar a ganar la Champions, irte como el rey, a entrar en una guerra ahora, irte a un Real Madrid que evidentemente no tiene la fuerza que tiene este PSG, jurísticamente lleva la adiante. Me parece tremendo. No, no, no. No, no.